¿Qué haces con letras? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, yo soy JJ. Yo soy Jade. Bienvenidos al tercer episodio de la séptima temporada de Boku no Hero Academia. En esta ocasión, ya saben que ya vimos el video, este... Híjole, ¿qué más les puedo decir? Se ve algo triste para Jade. Sí, tristemente. Nada más que, vuelvo a aclarar, yo ando el día con el manga. Ok, para que digan, es que no, no reacciono. Wey, yo ya estoy al día con el manga. Vale, doy mi punto de vista y todo lo demás. Fíjense que Boku no Hero, a pesar de que ya está en la séptima temporada, ¿séptima? Ajá. Este, es una de las pocas series que recuerdo casi todas las temporadas. ¿En serio? Sí, de principio a fin. Y eso que no es muy común. No es muy común que yo recuerde. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y también, si ustedes desean convertirse en miembros del canal, a los miembros del canal les subimos todas estas reacciones sin censuras, o sea, sin las barras, sin el sonido feo. Al Discord. Al Discord. Y también todas las reacciones de Twitch, ¿vale? En la categoría más alta. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos, a darle. Ya no fue Start and Strive. Asa madre. Si no hubiera sido por la modificación que le hicieron a Shigaraki, ya estuviera bien frío. Oh, qué rico. Al que vio, vio. Shundi. Antes de esquipear el intro, bueno, si es que lo vayamos a esquipear, no lo sé. Ajá. Este, escuché muchas quejas, o bueno, más bien dicho, leí muchas quejas en Twitter acerca de que el opening de Boku no Hero parecía presentación de PowerPoint. Ay, por Dios, como si si no fueran casi muchos openings, pero bueno. ¿Qué piensan ustedes? Si es como una presentación de PowerPoint. Sí. A ver, yo no lo había notado hasta que leí el comentario que dije, pues sí es cierto, no tiene mucha animación. Si te das cuenta, como YouTube y Twitter son mundos totalmente distintos, porque, pues, hay opiniones tan diversas como el mar, entonces está canijo, güey. Sí. Vamos a, vamos a esquipear esto. Bueno, bueno. A mí sí me gustó. Hay gente que también le tiró caca a la, a la canción, y es que como Boku no Hero ya tiene una marca, pero bueno. Hay Shigaraki. Mi otro yo, ya no le dices Shigaraki. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A la bestia. Tiene alternativas. las son máquinas Ah caray, villano ¿Era la traslúcida? Era la traslúcida ¿La desaparecida? Por favor, Diosito, que no censuren esto Seguimos entrenando Sugar Sugar Rush Ah, la máquina Viste, es que cargó un montón de pi... Ah, caray ¡Ojo! Ah, caray, estos ya... Hasta entrenan juntos ¡Pum! ¡Eso! ¡Dense con todo! Ustedes lo malentienden ¡Hala, máquina! ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Ah, ok O sea, controla mejor el hielo ¿Qué hace este güey? Supongo que está entrenando Bueno, una vez dijo que... Que tratan de sacarse, güey, sangró No, de hecho, sangró en la primera temporada Cuando estaban en la escuela y los atacaron Ah, sí, cierto Y empezó a aventar ¡Ay, también! ¡Ay, no mames! Se volvió canon tu apodo ¿A poco? Yo no me acuerdo que le haya dicho así en el manga O sí O soy... Pero yo... Bueno, no importa Pero si es cabeza de escroto Y sí, tiene razón Tiene cabeza de escroto Oye, ¿está igual de aguado? Digo, ¿y arrugado? Oye, ¿está viejo? Ah, sí Es que ese don no se lo debieron Bueno, ya ni modo Cosas pasan Somos tus amigos Compatamos juntos el mal Uy, sí Sí, All for One Siempre ha tenido una sonrisa cautivadora ¿Vieron que por primera vez ahorita en la escena de Afo? De All for One Ajá Le delinearon el cuerpo a la invisible, güey Sí, ¿no? Cosa que nunca le habían hecho Más que con el uniforme Es que si no, no nos damos cuenta que está No, pues por eso están los guantes Sí, sí, sí ¿Con quién está hablando? No, el blin blin El aoyama, güey El aoyama, huevón Él les decía la información Él es su papá, es muy viejo Obvio, la mamá se consiguió un papá rico Allá, grande Pero eso no lo hace feliz Huevo, no sabía que Oyama era un traidor O sea, que su don se lo dio All for One Sí se lo dio a él Ya valió queso, huevón Le desgraciaron la vida al pobre Oyama Tengo muchas rutas y muchos amigos Pues sí Y tengo muchas maneras de conseguir Le deben favores Exacto Le deben las nalgas ¡Huevón! A lo mejor y el mundo en el que vive Este Midoriya Bueno, todos los de Boku no Hero, ¿verdad? Es creado por All for One Porque él reparte Y da No, tampoco exagere Ya sé Es donde sí De que ya Pobrecito Es como cuando los malos te dicen Te vamos a proteger No, pues no Pues no Pobrecito Puta máquina Lo escuchó Midoriya Sí No, pues no Eres igual a Por eso le dijo En no sé qué temporada Que ellos eran iguales O de Conozco tu secreto Dijo No, no, no Pero también le dijo Tú y yo somos iguales Porque ninguno de los dos Soporta nuestro Nuestro don en nuestro cuerpo Se lo dijo Pero yo creo que ya Refiriéndose a todo esto O sea, el huevón Ya sabía muchos datos de antes ¿Desde cuándo? Puta máquina La maldita culpa Huevón Huevón Perdón que pause otra vez Pero me acabo de dar cuenta Que por el chismoso de Aoyama La gatita Perdió el poder De buscar dones Sí Y aparte que se la jodieron ¿Verdad? Pero bueno No manches Qué fuerte Amigos Que por el chismoso de Aoyama 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 Tan malo es que no tuvieron Dor Dios mío Teniendo todo el dinero del mundo Sí, en esa época sí Alguien que otorga dones Chale pobrecito Puta Uh, jule ¡No! ¡Hola, reflejo! ¡Es el counter! ¡A someter en corto! ¡Censuraron! ¡Censuraron! ¡Cuéntame qué censuraron! Pues se tuvo que haber visto pechugas ¡Porque ella anda desnuda! ¡Ah! Yo pensé que otra cosa, pero bueno O es más adelante, no me acuerdo ¡Qué fuerte! ¡Ah! que te está diciendo que si no estás viendo los manipuló están en negación yo también pero acepto los hechos entonces van para la cárcel a las máquinas claro pues sabe dónde están no 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 Gracias por ver el video. 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 Y entonces ahí puede como... Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No olviden darle like y suscribirse si les ha gustado este video. Y nos vemos a la otra. Bye.